¿Qué es lo que dijo César? Como articulamos con la parte privada, vamos a seguir haciendo todas las acciones necesarias para que esto se revierta, sin duda que la hicimos y crisis como esta se han pasado, cada una tiene su particularidad. Yo creo que la crisis del 2001 a esta tiene una incidencia importante, hoy también es el costo fijo y sobre todo el tema de energía y algunas cuestiones que están diferentes a otras épocas. Y también uno lo ve con angustia porque nuestros industriales, ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, realmente hicieron lo que tenían que hacer en épocas buenas, en épocas donde el mercado era un mercado que crecía año a año, como lo ha dicho César, hasta el 2015 fue un mercado de crecimiento constante, donde han incorporado tecnología, donde incorporaron personal, donde agregaron metros cuadrados, si no preguntarle a cualquiera, mismo César en lo particular, el presidente de la Cámara, el fabricante, cuántos metros cuadrados tenía antes y cuántos metros cuadrados tiene hoy, y bueno, han incorporado a poco diseño y se han ido tecnificando, no es que se hayan quedado con los brazos cruzados esperando con esto, digamos, desde la protección, tal como me protegen hago cualquier cosa, no, han mejorado, han ido mejorando, se han ido buscando canales nuevos de venta, que lo estamos haciendo, o sea, tenemos una agenda activa para morigerar la situación que está pasando, la situación en la que contó César... De todas maneras, le quería preguntar, como ustedes manejan tantos números estadísticos, más allá de, sin ánimo a hacer futurismo, decía distintas versiones que tenía para lo que puede ser 2019, que avizoran para el año que viene, si tuviéramos que arriesgar una reactivación del mercado interno, o no se puede pensar en eso? Mira, si un poco lo que venimos gestionando se da, que tiene que ver con, por ejemplo, en breve estamos, que se lo pedimos con César en conjunto, con la Cámara, digamos, y la Municipalidad, incluso la Cámara de Coro se sumó a la reunión, pedimos que se haga la semana del mueble, donde ellos se hacen cargo del interés de las tarjetas para hacer alguna venta, sobre todo antes del fin de año, y también le pedimos lo que sacó el Estado Nacional para lo que es el calzado, marroquinería, que también son de las industrias sensibles, las más golpeadas por la situación actual, por el modelo económico actual, que, bueno, nos incorporen y nos dieron la palabra que estamos a punto de ingresar, donde, bueno, ya uno tiene otro tipo de políticas, incluso en esto de la parte de empleo, para sostener el empleo con bajas ventas es muy difícil, el costo alto, el 931, hay un montón de formularios, que de esta manera tendríamos algunos beneficios para poder seguir sosteniendo el empleo. Eso lo estamos haciendo y tenemos, estamos esperando que nos den respuesta, están trabajando en eso, hemos estado cruzando mensajes la semana pasada, el mismo viernes a la noche, estábamos cruzando mensajes con César y con el Secretario de Industria de Nación. Ahora, como decía César, va a ser, digamos, mirar un poco hacia el futuro, la verdad que uno, la economía se desaceleró, todo indicaría que las tasas van a tener que bajar, porque por más que cuando no hay venta y esta recesión hace, sin duda, que la inflación va a bajar para el año que viene, pero también va a haber muchísima plata menos, porque bueno, si esto no se reactiva, va a haber mayor desempleo. Pero bueno, también es cierto que uno no puede trabajar con las tasas actuales, es imposible trabajar con las tasas actuales, así que si logramos tener una tasa diferencial, podemos llegar a suscitar. No creo que el año que viene sea bueno, esto es una apreciación personal, no creo que sea bueno, pero por lo menos vamos a seguir trabajando para que esto, digamos, dentro de la caída del mercado interno, todo, podamos tener alguna alternativa, digamos, no bajar nunca los brazos para que esto, toda la inversión, todo lo que hicimos, todo el esfuerzo que hizo la parte pública, por ejemplo, el parque industrial y todo lo que venimos haciendo, y tanto el acompañamiento de la parte privada, de haber crecido con financiamiento y sin financiamiento, por eso también hay que decirlo. Muchas veces, si había crédito, sí había crédito, y cuando no había crédito, toda la parte, todos los ingresos extra que tenía, lo fueron aplicando tecnología y, digamos, y infraestructura. Así que yo creo que no nos merecemos esto, vamos a seguir trabajando para que esto no suceda, y, bueno, un poco como decía César, bueno, por ahí, si ustedes escucharon la nota de ADN Federal, lo que habló cada una de las empresas, lo que habló César, lo que hablé yo, lo que habló Estela, por ahí no condice con el título, con el zócalo, pero, o sea, no condice. La situación es la real, muerte es un poco duro, ¿no? Quizá el sector del muero está atravesando una crisis importante, y por ahí podría haber sido un título más acorde, por ahí hace ruido por algunos, y algunos, por supuesto, que les encantó el título, y todo piñón es valorable. Simplemente, hoy no tenemos todas las fábricas cerradas en la ciudad, no sabemos hasta cuándo, como dice César, pero, bueno, esa es la realidad. ¡Gracias!